Coma mierda todo, no necesito de nadie Posado en el piso, ayer me quería llevar del aire Si no son de calle, mejor calle be quiet Si no son de calle, que calle be quiet Que mamierda todo, no necesito de nadie Posado en el piso, ayer me quería llevar del aire Me quería llevar del aire En calle be quiet, los odio, no puedo esperar el día que mueran En un ataúd se vean, a mi me la pelan Que les prendan vela, ya no me gustan chelas Si no haces lo que eras, solo beber alcohol, te da diarrea No tengo correas, solo que comer mierda Esos perros se paniquen Si la perrita me mira allá afuera Es que ando peleando en la guerra Con el duque fumando en acera Con dinero lleno en la cartera Si me agarran, no me cuentan nunca, nena Es que el duque fumando en acera No me gusta el duque fumando en acera Pues ya no me gusta el duque fumando en acera La porrita me gusta el duque fumando en acera Es que a mi me alta que mi cuerpo es muy, como si lo haces